Cada vez que toca decir adiós, entra en mi cuerpo la desilusión Cada vez que me enveneno de alcohol, hay un momento de insatisfacción Pienso por dentro y acabo enfadado, porque me deja la suerte de lado Siempre he perdido y no sé qué ha pasado, y mi destino me tiene olvidado Una emoción, la perdición, sigo pendiente de este presente que me ha traicionado Una ilusión, muerta y sin voz, soy el de siempre, el mismo que siente que está despistado Una noche más, recorro la ciudad, mis ojos se cierran y me entreno van Una noche más, me animo a caminar, me aburren los sueños, me aburre pensar Busco un espejo en el que poder ver, todo ese tiempo que llego a perder Busco el delirio de la nochecer, grito a una luna, ilumíname Asesina el sol, ni luz ni calor Que siga la noche, que siga el derroche de mi corazón Yo ya no soy yo, soy un mal actor Actúo de pena, se mueren mis venas en cualquier rincón Una noche más, recorro la ciudad, mis ojos se cierran, mi mente no va Una noche más, me animo a caminar, me aburren los sueños, me aburre pensar Una noche más, recorro la ciudad, mis ojos se cierran, mi mente no va Una noche más, me animo a caminar, me aburren los sueños, me aburre pensar La noche más, recorro la ciudad, mis ojos se cierran, mi mente no va La noche más, recorro la ciudad, mis ojos se cierran, mi mente no va La noche más, recorro la ciudad, mis ojos se cierran, mi mente no va La noche más, recorro la ciudad, mis ojos se cierran, mi mente no va La noche más, recorro la ciudad, mis ojos se cierran, mi mente no va La noche más, recorro la ciudad, mis ojos se cierran, mi mente no va La noche más, recorro la ciudad, mis ojos se cierran, mi mente no va La noche más, recorro la ciudad, mis ojos se cierran, mi mente no va La noche más, recorro la ciudad, mis ojos se cierran, mi mente no va La noche más, recorro la ciudad, mis ojos se cierran, mi mente no va Gracias. 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 Me aburren los sueños, me aburre pensar Gracias por ver el video 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 Cada vez que toca decir adiós Entra en mi cuerpo la desilusión Cada vez que me enveneno de alcohol Hay un momento de insatisfacción Pienso por dentro y acabo enfadado Porque me deja la suerte de lado Siempre he perdido y no sé qué ha pasado Y mi destino me tiene olvidado Una emoción, la perdición Sigo pendiente de este presente Que me ha traicionado Una ilusión Muerta y sin voz Cada vez que toca decir adiós Cada vez que toca decir adiós Entra en mi cuerpo la desilusión Cada vez que toca decir adiós Cada vez que me enveneno de alcohol La suerte de la suerte de la suerte de la suerte de la suerte Siempre he perdido y no sé qué ha pasado Y mi destino Y mi destino me tiene olvidado Una emoción La perdición Sigo pendiente de este presente Que me ha traicionado Una ilusión Muerta y sin voz Suerte Suerte